Univision sigue despidiendo personales en su cadena. ¿Por qué votaron al presentador de noticias? Bueno, recientemente el presentador de noticias Jorge Viera fue despedido este 3 de abril de la cadena Univision. Él se enteró de la noticia cuando regresaba de una semana de vacaciones por España. El principal presentador de noticieros de las 6 de la tarde y las 11 llegaba a las oficinas de Univision en Nueva Jersey cuando antes de entrar a la reunión le dicen que tiene que irse de las oficinas de recursos humanos. Una vez en recursos humanos le informaron de que había sido despedido, efectivo en una forma inmediata. También otros dos de sus compañeros, su productor y una persona de administración fueron despedidos. ¿Pero cuál fue la razón? Fueron los recortes que están realizando por situación económica, así según el diario de Nueva York. En el 2013 Viera se despidió del noticiero Univision en Florida para mudarse a Nueva York para ocupar la plaza que había dejado abierta la jubilación de Jorge Pineda, una persona que ha estado ahí por Univision por 40 años. Ya saben que también a principios de este año la expresentadora de primer impacto, Bárbara Mermudo, fue también despedida al principio de 2017, después de regresar de sus vacaciones. Wow, ¿qué es lo que está pasando con Univision? ¿Despidiendo a los mejores periodistas? ¿Estás pasado Univision? De todos modos amigos, den su comentario abajo y nos vemos pronto en el próximo video. See you soon guys. ¡Suscríbete al canal!